Municipal entrenó este viernes por la mañana en las instalaciones de Greenfield en Misco. Los Escarlatas visitan a Xelajú Mario Camposeco este domingo en partido reprogramado de la jornada 8 del clausura 2017. El encuentro comenzará a las 18 horas. Los Escarlatas son sublíderes con 15 puntos y un partido menos. Además se disputan cuatro partidos de la jornada 9. A las 11 Mictran recibe a Cobán Imperial en el mismo horario Xuchitepec que es marquense. Media hora después Antigua recibe a Petapa y al mediodía Malacateco va contra Guastatoya. En el fútbol internacional el italiano Claudio Ranieri dijo este viernes a través de un comunicado que su sueño de permanecer para siempre al frente del Leicester City murió ayer después de ser despedido el jueves como entrenador del club. Los propietarios tailandeses del equipo despidieron a Ranieri menos de un año después de ganar la Premier League. El cuadro se encuentra ahora a punto del descenso a falta de 13 partidos para que termine el campeonato. Y el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Legrat, dijo este viernes que Karim Benzema, apartado del combinado nacional por el caso Balbuena, volverá a la selección si continúa jugando bien. Benzema es seleccionable. No está suspendido. Si Didier Deschamps necesita convocarlo, puede hacerlo cuando quiera. Benzema no tiene ningún problema, explicó el directivo. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter.